Origel niega que lo hayan corrido. Pues sí, muchos rumores ha habido sobre la salida de Origel del programa Suelta la Sopa VIP, que solo duró tres programas esta emisión especial de Telemundo. A continuación te digo lo que anda diciendo Origel. A continuación lo que dice Pepillo Origel en una columna. Mucho se ha especulado con la terminación del programa Suelta la Sopa VIP, que se transmitía los domingos a las 7 de la noche por la cadena Telemundo, y del cual yo era parte. Resulta que después de la tercera emisión los ejecutivos decidieron quitarlo porque el horario no era el indicado, ya que los domingos a esa hora es cuando está la familia reunida, y la verdad tienen toda la razón. Se nos dijo que más adelante era probable que regresara en otro horario. Esto para mí no fue algo que me doliera, porque yo realmente no soy para vivir fuera de México, mi país al que amo y donde están los míos. Agradecí mucho a la empresa de haberme invitado y dejé las puertas abiertas, ya que seguiré colaborando para ellos en los especiales Sin Filtro, de los cuales he realizado dos, uno con Julio César Chávez y otro de José José, y viene otro muy importante que más adelante les contaré. También está en puerta un nuevo proyecto para Televisa, empresa en la que he estado trabajando por más de 20 años. Es decir, no tiene proyecto con Azteca, como se ha dicho, regresará a hacer los especiales en Telemundo, y tal vez regrese con un programa en Televisa. Pepillo Origel tuvo una conversación con Pablo Velasco, quien ahora trabajará en Televisa San Ángel. Veremos qué sucede. Hasta aquí la información. ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? Bueno, es momento de que dejes tu comentario, pero además, además, en cada canal vamos a estrenar una sección el próximo lunes de mis otras redes sociales. En uno de los canales voy a leer sus comentarios de Instagram, en otro de Facebook, y en este canal voy a leer lo que ustedes me escriben de Twitter. Aquí está. Twitter es Alejandro Z Radio. Ese es mi Twitter. Así que lo que quieran ustedes comentar sobre el espectáculo o algo quieren que lea, por supuesto, mándenmelo en Twitter, y lo vamos a leer en este espacio todos los días. Nos vemos mañana para platicar más del mundo del espectáculo. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!